Si por esas cosas raras de la vida La suerte que se esquiva Apuesta a mi favor Ordóñez ¿Qué es este calor? ¿Agradable o desagradable? ¿Usted pensó alguna especie de materia fiscal? ¿Y cómo viste todo? Y un poco acartonada, la verdad Te faltó ta 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 mudial para ser la novia de Max Hedrum Demasiado carcet, muy cerebral Bueno, es lo que vendo ¿Qué esperabas? ¿El último discurso de Vita? Bueno, si no te gusta lo que te digo, ¿para qué me preguntás? Ay, será porque siempre me decís la verdad Ah, sí, menos mal que te guste Escuchate esta Ribato no tiene el teléfono Lo perdió, lo tiró al carajo El GPS y el mic que le dimos me dice cualquier cosa Para mí que lo perdió cuando se fue de acá No, no, no No, este tipo se dio cuenta que le dimos un celular fraguado Este tipo no es ningún tarado, Casio No, si no... Justo no he usado Otro Se está seguro Sí, por supuesto. La composición de nuestro producto es extremadamente compleja. He invertido millones en las cámaras de conservación para que los extractos se maceren en tiempos récordes. Yo como un imbécil buscando a Barico y vos ya lo habías encontrado. Quería estar segura de que no se filtrara ninguna información. Pero vos me estás tratando a mí, es inepto. Ay, ¿cómo adivinaste? Hace mucho que no te lo digo. ¿O te olvidaste la cagadita que te mandaste con tu hermano? Basta de querer saber todos mis manejos, ¿Casio? ¿Cómo lo encontraste? Le encanta sacarse fotos corporativas. No puede con su genio, ¿sabés? Ah, por eso insististe en que vayamos a hacer esa nota ridícula, a esa posilga, a esas loras barranqueras que viven con Rolo. Pero a Ludovico no lo tienen como tal. En estos momentos Rolo sabe que es Félix. Y seguramente no está más en ese psiquiátrico y por eso me necesitas a mí. Me vi bailando con ella en la inauguración de la tanguería. ¿Te acordás de mí por lo bien que bailé? No, al contrario, porque bailabas horrible. Me dolían los ojos de mirarte. Y lo peor es que vos te pensás que sos un buen bailarín. No me vas a correr por ese lado, yo bailo muy bien. Ay, por Dios, vos no distinguís mores de Dariénzo. La hacías enganchar a ella, vos no metiste un solo gancho. No sabés bailar con una mujer al lado, bailás solo, no la sabés contener. Me querés minar, mina, pero a mí no hay mina que me mine. Puro bla, bla, no sos digno de llevar esos zapatos. Pero mis pies se esconden en un abanico de ritmo, por favor. Bueno, sacalo del escondite porque no se enteró nadie. Pero vos no tenés idea de cuál era mi trabajo anterior. Por suerte, siempre llevo la música conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si por esas cosas raras de la vida la suerte que se esquiva apuesta a mi favor Y empieza por cambiar esta rutina que agobia, que lastima de ser siempre el perdedor. Si por una vez cambiase mi destino, dejando este camino de angustia y de pesar, y mi pobre corazón desvencijado, malherido, maltratado, se volviese a enamorar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!